El futuro de la Costa Verde 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 La Ribera es de todos No es de uno solo privilegiados Y finalmente Qué cosas sí hay que hacer Desde el punto de vista de seguridad Desde el punto de vista de circulación Y desde el punto de vista de poder Decir Lima En su conjunto Tiene una unidad de criterio En el manejo de la Costa Verde Como ocurre con Copacabana Como ocurre con cualquier zona riberiña En el propio Chile también ¿No es cierto? Señores, a ver Vamos a empezar con don Javier Sotanadal Para que nos dé algún alcance Porque él ha estado A través de MAPE Y en general por su especialidad Un poco al tanto De cómo ha ido evolucionando Muchas gracias Raúl Bienvenido Para iniciar esta conversación Que con toda seguridad Va a ser amigable Y se va a desarrollar En un plano técnico Por decirlo de alguna manera Lo primero que tengo que decir Es lo siguiente Que felizmente Vivimos en democracia Y en democracia Hay libertad de expresión Y el tema urbano Gracias a los medios Ya es un debate público Lo cual la hace transparente El problema urbano no existía Digamos, antes del 2000 Era algo que sucedía No digo debajo de la mesa Pero por lo menos oculto Brumoso Ahora felizmente Y con penosas cosechas De algunas cosas Muy penosas cosechas Lo segundo Están aquí dos alcaldes Con los que he conversado Varias veces Y es evidente En todos ellos Una idea central Que tú la has señalado La Costa Verde Es el primer borde ciudad Es el principal accidente Geográfico de Lima Es muy bello Para los que vivimos en Lima Es arteria fundamental De la ciudad En algún momento En Barranco Se cerró inopinadamente El circuito este De la Costa Verde Y produjo un infarto En toda la ciudad Por lo tanto Es un espacio público Y en eso Todos están de acuerdo Yo puedo dar fe A raíz Y con eso termino En esta primera intervención De ese lamentable accidente Del niño Tiago Yo participé En una reunión Como invitado Y ahí La autoría De la Costa Verde Tomó una decisión Presidida por Susana Villarán Encargó a Emape Enmayar los puntos críticos Entonces Con esto quiero decir Que hay una Razón urbanística De fondo Una Política técnica Que creo que Todos los alcaldes Y por supuesto La alcaldesa Susana Villarán Coinciden En que este es Un espacio público Que tiene que tener Un tratamiento homogéneo Y que debe ser Para todos Esa es La realidad Inpectore Que hay Sobre este tema Ahora El pasado anterior Como tú dices Si han habido Serias Modificaciones Serias invasiones En Barranco Especialmente En Barranco Iba a decir En Los Barrancos Como se llamaba Anteriormente Y eso Hace pensar Que quizás Lo que se debería hacer Es reforzar Esa autoridad De la Costa Verde No sé si con este Dispositivo o no De tal manera Que La ciudad Y los ciudadanos Y los limeños Estemos seguros Que La Costa Verde Se va a desarrollar Como una Costa Verde Para todos Y con todas las funciones Que ella alberga Potenciadas Por supuesto Y con una ingeniería Y una arquitectura Del siglo XXI El arquitecto Jorge Ruiz De su concurso Ha escrito Varias veces A este tema Pero su último artículo En realidad Resulta muy interesante Porque nos plantea La cosa Con mucha claridad Y sin ningún Apasionamiento Digamos ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Los municipios respectivos ¿Qué es lo que vienen haciendo? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué puede pensarse En una autoridad autónoma? Y también En realidad Las obligaciones Que tendría Esta autoridad autónoma Aquí estamos Como en el debate De la autonomía De la superintendencia universitaria En que las universidades Dicen Bueno Pero a mí me toca una parte No puede todo eso Manejarse desde arriba Una autoridad autónoma Tiene Naturalmente Ese nivel Pero ¿Cuál es el grado De relación? ¿Cuál es el grado De consulta Y de coordinación? Que se tiene que tener Con los municipios Porque Esta idea De que se pueda Finalmente Pisar Deberes Y derechos De las Municipalidades Resulta siendo compleja Así que por eso Luego ya Los siguientes invitados Los vamos a escuchar Me gustaría Escuchar al arquitecto Jorge Ruiz De Somocos Bienvenido Bueno, Raúl Encantado Gracias Buenos días Nuevamente Mira, yo creo que Debemos partir El Estado La cuestión es el siguiente En la Costa Verde Actualmente hay una crisis Esa crisis ¿En qué se expresa? Uno El Estado De la Costa Verde Es deplorable No se necesita Hacer mucho Darnos cuenta De que Hay un Estado De abandono Espacios mal utilizados Concesiones discutibles Etcétera En segundo lugar Como parte de esa crisis Lo que vemos Es que no hay acuerdo Entre las partes Que están designadas Para dirigirla Por ley La Costa Verde Se crea en el año 94 Y designa a Lima Los alcaldes ribereños Para dirigirla No hay acuerdo Somos sin embargo La única capital Que tiene borde costero Eso lo sabemos En América Latina Una oportunidad extraordinaria Para la ciudad ¿Ya? Esa crisis Esa crisis ¿Qué cosa estaría expresando? En mi opinión Estaría expresando El no saber No tener claridad En cómo pasar De una ciudad joven Que es Lima Joven Provincial En muchas cosas A una gran metrópoli Con recursos extraordinarios Como el de la Costa Verde ¿Ya? Para mí la ciudad No cabe en el acantilado El borde El borde costero Es prolongación De la ciudad La ciudad continúa Continúa El acantilado Continúa En el borde superior En el borde inferior Y continúa Hasta el mar El asunto Es tener un planteamiento Que resuelva bien eso Que resuelva bien Esa continuación De la ciudad ¿Qué cosa debería haber ahí? Entonces ahí lo que necesitamos ¿Qué debería haber? Una visión compartida Esa visión compartida ¿Cómo se llama? Un plan maestro Plan maestro Que en este momento no hay O el que hay está desfasado Plan maestro consensuado Evidentemente Con los alcaldes Con Lima Y ahí también entonces Hablamos al tema De si ese plan maestro Para ser llevado a cabo Tiene que ser hecho Puede ser hecho Con la misma autoridad O tenemos que Desformular la autoridad Y ahí viene el segundo tema Que tocaba Raúl Con el cual estoy convencido La autoridad para mí Tocó fondo La autoridad Si tenemos una costa verde Como está Es porque tuvo esa autoridad Para elegirlo Esa autoridad no va más Tiene que ser desformulada Tiene que ser Destructurada En una mesa redonda Raúl Que hubo hace meses Con el comercio Llegamos a una conclusión Todos Estaban alcaldes Que vemos acá Estamos varios de los mismos Y la conclusión Era que el problema En la costa verde Era un problema de gestión Tanto un problema De gobierno Un problema de conducción En eso creo que Estuvimos de acuerdo todos De ese modo Van apareciéndolos Así como nuevos paradigmas Para vender la costa verde ¿Qué requerimos? Un nuevo modelo de gestión Por lo tanto Un nuevo marco legal ¿Quiénes deben estar? Los alcaldes Por supuesto Una autoridad central metropolitana Por supuesto Un plan maestro Así es Un plan maestro consensuado Y en esa autoridad Deberían haber también Otros estamentos Que representen A la sociedad civil ¿No? Pero al contrario Como hasta ahora Llegaremos al despropósito Con los recursos Que tenemos Evidenciando que La costa verde Nos está quedando Grande como ciudad Lo cual es un sí sentido ¿No? Lo dejo ahí Sí Hasta ahí todavía Ese debate técnico Porque en realidad También quiero invitarlos Ahora En el momento En que sigamos avanzando En el hecho de que Como en tantas Otras cosas De la vida peruana Se nos da Por ser inventores De la pólvora O ser los poseedores Únicos de la verdad Y en consecuencia Difícilmente Nos ponemos de acuerdo Estas divergencias Entre Lima Metropolitana Y los distritos No solamente Se está expresando En la costa verde Se está expresando En muchísimas otras cosas Lo cual es absurdo Una ciudad que necesita Tantas cosas Por hacer De consumo Conjuntamente No debería tener Ni siquiera Que aceptar Este tipo de padecimientos Que es lo que la población Finalmente Quiere y exige ¿No es cierto? Como ha ocurrido En tantas otras partes Del mundo Pero en fin Vamos a escuchar ahora Al alcalde de Miraflores Don Jorge Muñoz Porque en verdad En el caso de Miraflores Se ha ido señalando Que estamos ahí Frente a una gestión Importante Y útil Hemos visto todos El milagro Que ha sido La transformación De los jardines Y entonces Ha habido también Una gran preocupación De decir Cuidado Si la autoridad autónoma No solamente tiene que ver Con la costa Sino con los acantilados Y con los malecones Entonces ya la cosa Se vuelve más complicada Lo cual no quiere decir De ninguna manera Que no haya también La necesidad De una coordinación Entre Lima Metropolitana Y los alcaldes distritales ¿Cómo ve el tema? Don Jorge Muñoz Bienvenido Y sobre todo Si es posible o no Encontrar Un camino Constructivo Relativamente rápido Porque si no Se nos pasa Solamente la vida En ensoñaciones Así es Muy buenos días Don Raúl Muchas gracias Por esta invitación Un saludo cariñoso A todos los oyentes RPP Yo creo que sí Hay caminos Para construir Y eso es Un tema que pasa Por el diálogo Creo que esa es Una magnífica oportunidad Para que las autoridades Que no están presentes Acá puedan Escucharnos Y reflexionar Que lo que nosotros Es un diálogo Lo que nosotros queremos Es un diálogo Queremos que Esto se pueda Llevar adelante Y que como tú has dicho Se hagan cosas De consumo Es necesario Tener esa Unión Esa unidad De pensamientos También En la diversidad Probablemente Ahora ¿Qué quisiera Plantear? Yo recojo algo Que dijo Jorge De Rubio Somocurcio El 24 de enero De este año Nos reunimos En el comercio Un grupo de personas Así como estamos Ahora debatiendo Y dos cosas salieron De ahí Dos cosas muy fuertes La primera Es que había Una ausencia De liderazgo En el manejo De los temas De la costa verde Eso hay que cambiarlo Hay que buscar Que ese liderazgo se dé Y que había también Que hacer algunas Reformas En la normativa Para que Esta normativa Fuese mucho más Fuerte Más profunda Mejor Y que fuese Una herramienta Que sirviese Para que Pudiésemos Tener una mejor Costa verde ¿Qué ha pasado En el camino? En el camino Ha aparecido Entre gallos Y medianoche Una norma Que ha sido Propuesta En el congreso Una norma Que no ha tenido Ningún Digamos Aporte De los alcaldes Por lo menos Distritales Ribereños De la costa verde Y tampoco Se ha discutido Al interior De la autoridad Del proyecto Costa verde Eso es lo que demuestra Que ahí no hay liderazgo Para discutir ese tema Ahí debió discutirse Debió haber salido Lo mejor Y debimos haber Puesto algunas ideas Para poder reforzar Lo que queremos hacer Ahora La norma Esta que se ha propuesto En el congreso Es una norma Peligrosísima Y acá llamo la atención De la gente Porque es una norma Que tiene dos aspectos Que a mí Realmente me llaman Muchísimo la atención Es una norma Confiscatoria Que va contra el artículo 70 de la constitución Y además De ser una norma Confiscatoria Es una norma Que estaría Atentando Contra la seguridad Jurídica ¿A qué me refiero? Que se pretende Revisar Contratos De concesiones Hacia 20 años Atrás Eso inclusive Engloba A concesiones Que han sido Correctamente Otorgadas Otorgadas En la época De Alberto Andrade Miraflores Como es la concesión De Larcomar Hay una inseguridad Jurídica Tremenda Ya me han llamado Algunos empresarios Y me dicen ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero no solamente Larcomar Tendría algún problema Tendría problemas Si es que esta norma Se llegase a dar Podríamos perder Nuestro estadio Niño Héroe Manuel Bonilla El sitio de deportes Llamado Chino Vázquez El Museo de la Memoria Que es un museo Que está dado En sesión en uso El terreno O sea Implicaría todas esas partes Además de los malecones De los parques Ayer presentábamos Por ejemplo Un proyecto interesante Que es el nuevo puente Me hizo Que vamos a tener Al costado Del puente Villena Y los periodistas Me preguntaban Si efectivamente Ese puente También corría riesgo De no poderse ejecutar Por una norma De esta naturaleza Yo espero que esto No genere ningún riesgo Porque creo que esta norma No se va a dar Esas son las cosas Que yo quería plantear Porque creo sinceramente Que es muy importante Sobre todo Tomar conciencia Que esa norma Lejos de hacernos bien A las personas Que estamos involucradas Nos está distanciando De lo que usted señala Derivo una única pregunta Para continuar Señor alcalde Y es Las relaciones Entre Lima Metropolitana Y los municipios Distritales Libereños Han sido Relativamente buenas Ha habido posibilidad De intercambiar Puntos de vista Nos hemos ido Encerrando En unas posiciones Inflexibles Que impiden El diálogo Esto Para graficar Me parece Que ha sido Casi como una montaña rusa Han habido momentos Donde el carrito De la montaña rusa Estaba en la parte Más alta Y después Ha bajado A la parte Más baja Hoy Eso Correcto Por eso que es un símil Que creo que cae A pelo Hoy nos encontramos En la parte Más baja De la relación Y creo que no solamente Lo siento yo Sino todos los alcaldes Que conforman Esta autoridad Pero yo soy Un esperanzado Y ya he tenido Un diálogo En los últimos días Con la alcaldesa Metropolitana Para poder buscar Puntos de contacto Y de mejorar Y que no se Adjetivicen Las cosas Ni que se llame De una u otra manera A las personas Porque creo que Eso no construye nada Más bien Genera diferencias Brechas Y eso No es algo Que queremos los peruanos Los peruanos queremos Autoridades que construyan Que tengan resultados En el camino Y que pues Se les conozca Por sus frutos Alcalde Salvador Heresi Alcalde de San Miguel Bienvenido también A ver cuál es Su perspectiva Sobre todo Teniendo en cuenta Que claro Va a ser muy difícil Para los alcaldes Y para en fin Todos los presentes Incluyendo también A los periodistas Poder entrar en una especie De calificación De alcalde Porque hay alcaldes Y alcaldes Dicho sea de paso Y el tema De las concesiones Es un tema Que efectivamente La población Y la ciudadanía Ha visto con alarma Porque hay excesos Porque sin duda Estamos repitiendo Algunos de los esquemas Que se han dado En las playas del sur Y en las playas del norte Que resulta pues Que yo pongo Una soguita Por la cual La gente No puede pasar Etcétera Entonces Ciertamente Ese es un problema Pero Independientemente De que haya Alcaldes Y alcaldes Cuál es la perspectiva Que tiene San Miguel Y también También si conviene En que Podemos avanzar En un diálogo Con Lima Metropolitana Y con el Congreso Ahora Porque aquí ya entró Un aspecto político Por un lado Y usted está Además de Entiendo De candidato También Para Lima Metropolitana En consecuencia También está entrando El terreno Político En el nivel municipal Siempre nos pasa eso Cuando hay asuntos Fundamentales Vienen las elecciones Y se nos hace Un problema Porque no podemos Debatir Si no sobre la base De expectativas Electorales Ese es el cuadro ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar Don Raúl Muchísimas gracias Por la invitación Y muy buenos días A todos los oyentes Y televidentes De Radio Programas Del Perú El tema De la Costa Verde El alcalde Miraflores Lo ha planteado Desde el punto de vista Legal De una manera Muy correcta A mí me toca Creo opinar Sobre un tema Estructural En el problema De la Costa Verde A la Costa Verde Le falta liderazgo Y a la Costa Verde Le faltan recursos La autoridad Del proyecto Costa Verde No tiene proyecto De la Costa Verde Y no tiene un proyecto De la Costa Verde Porque no tiene El recurso Para hacer El gran proyecto Recreacional Que todos queremos Ese espacio público En el que pueda La gente Tener espigones Un sistema De espigones Desde la punta Hasta chorrillos En el que podamos Tener playas Para todos En los que la gente Se pueda bañar La gente pueda Hacer deporte En el que la gente Pueda correr tabla En el que la gente Pueda pescar En el que puedan Desarrollarse Negocios Sostenibles En lo que se refiere A medio ambiente Y sostenibles Económicamente O sea No teniendo Un proyecto Es lógico Que lo que estamos Haciendo Con mucho esfuerzo Con buena voluntad Muchas autoridades Es tratar De sacar adelante La visión O algunas ideas Muy generales Que se tienen En el proyecto Costa Verde Y este problema El presupuesto Que le falta Al proyecto Costa Verde Es un problema Que ocurre En los últimos 20 años En donde Efectivamente Yo reconozco Hay un fracaso Del proyecto Costa Verde Y de la autoridad Pero que tiene También una relación Con lo que ha significado Quitarle presupuesto A la capital De la república Desde los años 90 En la época De que Alberto Andrade Era alcalde de Lima Sistemáticamente El gobierno central Por temas políticos Le quitó presupuesto A la capital De la república Luego Han venido Los años 2000 Y las actitudes De liderazgo De los alcaldes Metropolitanos Ha sido bastante Complaciente Respecto de los recursos Que necesita Lima Yo hago un símil Cusco Tiene un promedio De 1300 millones De soles De presupuesto Y cada ciudadano En teoría De ese presupuesto Tendría 1300 soles En Lima Tenemos 10 millones De habitantes Y un presupuesto De 1500 millones De soles Que se distribuirían Entre cada ciudadano De Lima En aproximadamente 150 soles O sea Tenemos presupuesto 10 veces menos Que otras regiones Del país Con lo cual Si la autoridad El proyecto Costa Verde No tiene Un aproximado De 50 60 millones De dólares Que representarían Proporcionalmente Al costo total Del cual Más o menos Se habla Entre 1000 1500 millones De dólares Lo que se tiene Que hacer En la Costa Verde Con teleféricos Que puedan comunicar Hacer un gran Proyecto turístico De la ciudad Es muy difícil Que se pueda Realmente Trabajar Hay que hacer Una convocatoria De expertos Internacionales Hay que convocar A los expertos Nacionales Estamos sentados Aquí Con gente Muy lúcida Como el arquitecto Sotanar El arquitecto Ruiz Somocurso El decano El colegio de arquitectos Pero en los últimos años En la autoridad Del proyecto de Costa Verde En donde todos Somos responsables Empezando por La alcaldía Metropolitana Como institución Y las alcaldías Distritales Se han convocado Como representantes O como presidentes No los propios Alcaldes Sino A representantes Que en muchos casos No son urbanistas No tienen ninguna Experiencia Para digamos Organizar La cosa De manera Digamos Correcta Entonces Esa es un poco La perspectiva De la problemática Y que bueno Que el Congreso De la República Ha tomado atención ¿Por qué? Porque esta es una Oportunidad De oro Para pedirle A los congresistas Que realmente Están preocupados En el tema De la Costa Verde Que más que cambiar La ley Porque hay una idea Equivocada A veces De pensar De que las leyes Cambian las realidades Las leyes No cambian realidades Para cambiar La Costa Verde Para hacerle El gran proyecto Recreacional Necesitamos recursos Los congresistas De la República Pueden A través De la elaboración Del presupuesto Nacional Darle una partida A la Costa Verde Que sea De 100 millones De dólares Al año Y estoy convencido Que en 8 años Podríamos tener Recursos suficientes Como para Ver plasmado El gran proyecto Recreacional Para todos Playa para todos Que todos Los vecinos De Lima Queremos Para el espacio De la Costa Verde Le dejo pendiente De todas maneras Lo que me interesaba También Que se remarque Es acantilados Y parques En los marecones Bueno Ese es un tema Bien interesante A mi me parece Que la gestión El impulso La administración Del proyecto Costa Verde Debe ser de Lima O sea La gerencia Tiene que haber Una buena gerencia La propiedad De los acantilados Por una cuestión Técnica De mantenimiento De servicio público Que se tiene que dar De seguridad ciudadana De parques y jardines En los malecones Por ejemplo En Miraflores O en los nuevos malecones Que hay en San Miguel Los servicios Que tenemos Que dar De barrido De calles De limpieza De playas Son facultades Que los distritos Tienen que realizar Por un tema De territorialidad Y jurisdicción Por lo tanto No es contradictorio Hablar Del gran espacio Público De todos De que Lima Sea el liderazgo Real de la gestión Y la administración Se tiene que unificar Este tema Los distritos Deberíamos ser Una primera instancia Y una segunda instancia Ratificadora O De que declare La inviabilidad De algunos Determinos proyectos Y que Las propiedades De todo lo que hay En cada jurisdicción Le corresponda A los municipios Distritales Por las tareas Que a su momento Manifestaban Vamos a ver Si eso es Definitivamente Lo que se está Entendiendo Tanto en el Congreso Como Este En Lima Metropolitana Vamos a hacer Una pausa Y luego vamos a Escuchar Al decano Del colegio De arquitectos Porque allí En realidad Lo que nosotros Hemos visto Sobre todo Ya los vejetes Como el que habla Toda mi vida He escuchado Yo en Lima Los grandes Plan de Medi Proyectos Que se soñaban Para que la ciudad Estuviese armónicamente Desarrollada Y ha habido Figuras extraordinarias De la arquitectura Que lucharon por ello Etcétera Y sin embargo La realidad Siempre se imponía El negocio El oportunismo Y también Por supuesto El autoritarismo De modo que En general Nos encontramos Con una ciudad Que está cosechando Errores Y que le está Costando fuerte Entre ellos Por ejemplo El tema también De la Costa Verde Entonces me gustaría Un poco Como En muchas De estos debates Pues efectivamente El colegio de arquitectos Ha tenido Una línea Importante De pronunciamientos Y de estudios Y de debates Que nos cuente un poco Cuántos fueron oídos Y cuántos no En este momento Hacemos una pausa Enrique Ariste Sí, muy buenos días Bueno Estaba más o menos Primero hay que saludar Esta actitud Reflexiva De los coparticipantes Y autocrítica Porque bueno Hay un reconocimiento Que es compartido En todo caso De lo que viene sucediendo En Costa Verde En estos últimos 20, 25 años Tenemos que ver Que este es un tema Pues que En su momento Se inició Con una propuesta De la Lumbú Menchaca Por los años 74 Luego vino Pues la propuesta Que En el plan director Del IMP La propuesta Luego de Veamos Auspiciado un poco Por Ortiz de Ceballos Que es esta visión Del 2012 Previamente La visión urbanística Por otro grupo De colegas Arquitectos En todo esto Lo que metemos Es que faltó Una visión Hacia futuro Una visión Pues pensando Ya en una ciudad Global Que es lo que se nos viene Pensando en lo que Puede suceder A los 500 años De la fundación De Lima Que Lima esperamos Que Lima queremos Más allá del tema De propiedad Solamente Pensando en una visión Digamos En la cual Digamos Cualquier acción Que tomemos A nivel de distritos Este relacionada Sistémicamente Con el mundo Global Hablemos De los objetivos Del milenio Hablemos Del acuerdo nacional Del plan 2021 Hablemos De hechos Que van a ser Inductores Del desarrollo De la ciudad Como es el tema Que se nos viene Que son los panamericanos Del 2019 No podemos Digamos Hacer cualquier obra En la ciudad Que esté fuera De ese contexto Lima Es hoy Ya no solamente Un tema local Distrital La Costa Verde Menos Ni siquiera Ya metropolitano Ya es un tema Nacional Acá ya hay Objetivos nacionales Que hay que cumplir Lima es un inductor Del desarrollo Para convertir Lima finalmente Un objetivo nacional Que es convertirla En destino turístico Del mundo Ya no solo Un pase a Machu Picchu La gran riqueza Que tenemos En patrimonio Hay que ponerla En valor Para recuperar Lima Y que Lima Sea potencialmente La ciudad Que todos esperamos Para la felicidad De los ciudadanos En ese sentido Digamos Es que Lo que ha faltado Es planificación De la ciudad Adolecemos Planificación Carecemos De un plan De la ciudad Lamentablemente El plan Que se estructuró En el 2010 Nadie lo evaluó Nadie dio opinión Nadie sabe Si se cumplió O no se cumplió ¿Qué pasó Con las zonas Que estaban consideradas Áreas verdes Y que hoy Ya están Digamos Siendo sembradas De cemento Sin una planificación Pero es que ahí Entran dos cosas Primero en realidad Esta vocación De absorción Por parte De las autoridades ¿No? Algunas autoridades Y lo segundo Los intereses Económicos No se nos van a ocultar ¿No es cierto? Aquí quienes De alguna manera Han ido gobernando El crecimiento De la ciudad Son aquellos Que tenían Pues proyectos En fin De urbanización Constructivos Etcétera Tenemos un gran desarrollo De la industria De la construcción Pero también Igual se planeaban Los parques En fin Hay una serie De aspectos Que no pueden llevar A la regularidad Ni al consenso Hoy hay otros Indicadores Que nos llevan También a asumir Compromisos Que son los temas Medioambientales Entiendo que Poco en prevención A esto Y a esta situación Que usted plantea De la agresión Muchas veces De los grupos De interés económico Es que se declaró La intangibilidad De la Costa Verde Esto significa Que ni siquiera Pudiera hacerse La ampliación Del edificio Del arcomar No debería hacerse De acuerdo A esa ley Pero si se está Haciendo Según lo que Nos está informando Pero el tema Va más allá Que por encima Del cuidado De unas cuantas piedras Que si Hay que cuidar La naturaleza Está de acuerdo A la constitución Y al primer capítulo De la constitución El primer punto De la constitución El ser humano O sea El ser humano Que circula por ahí Es el objetivo principal De protegerlo Y si nosotros Mantenemos la intangibilidad De la Costa Verde Lo único que estamos Haciendo Digamos Es desproteger A este ser humano Que de ahí circula Entonces la vida De un ser humano No puede estar en juego Esto haría cambiar Y repensar Las propuestas urbanas Pensar en que ya Tenemos que proteger Los acantilados Probablemente con infraestructura Digamos Que a la vez Sirva de contención Pero que a la vez Sea de servicios públicos Esto nos llevaría A dar ordenanzas Que probablemente Digamos Se permita edificaciones Como el arcomar Digamos Pero que a la vez Digamos Toda la parte alta Sea de propiedad pública Se mantenga La propiedad pública Y el acceso De los usuarios Para poder gozar Digamos Del espectáculo Que nos pueda brindar el mar Y no privatizar Las partes altas Solamente a nivel de concesión Digamos Las partes inferiores Pero estos son conceptos Que hay que discutirlos Conversarlos En un plan integral De una visión Y de tranquilidad Y de tranquilidad No de polémica abierta Vamos a las 9 y 38 A hablar con también El congresista Manuel Dagner Por teléfono Él apoya Justamente El proyecto de ley Que crea una autoridad Autónoma De la Costa Verde Y que transfiere La propiedad De los terrenos Rivereños Al Consejo de Lima Manuel Muy buenos días Gracias por atendernos Y como bien Lo sabe usted El debate Está centrado Precisamente En esta autoridad Única Qué características Tendría Y cuánta audiencia Complementación Y convergencia Con los Municipios Digitales Manuel Se ha cortado La comunicación Manuel Muy buenos días Listo Bueno Segunda vuelta Y rapidita Aló Sí Parece que aquí Hay un tema Técnico Aló Sí Aló Escucha Buenos días Sí En realidad La pregunta Era básicamente Digamos Este proyecto De la autoridad Autónoma De la Costa Verde Hasta dónde Llega Básicamente En su poder Y cómo puede Imaginarse Que haya Una concordancia Complementación En fin Tanto con Los municipios Como con El sector Privado Que también Por supuesto Tiene interés En participar En el asunto Sí Mire Yo creo Que el tema Del proyecto Alude a un Sistema urbano Así como Hay el sistema Urbano De agua Que tiene Diversos componentes Y que Tiene diversas Escalas Hay el sistema Urbano De transporte Hay el sistema Urbano De abastecimiento En el caso Específico De Lima Que es una ciudad Al borde del mar Tiene en la costa Verde un sistema Urbano Y esto ya fue Definido desde el inicio Cuando se crea La autoridad Ya se crea Estableciendo Ese sistema Urbano No se trata Por lo tanto De un tema De límites Entre distritos Es un tema De atribuciones Y de competencias Que deben darse Adecuadamente Entre el nivel Metropolitano Y los distritos Ahí se plantean Varios cambios Esos cambios Son mirando A futuro Hay un arquitecto Famoso Fernando Carrion Que plantea Que ahora Cuando se desarrollan Las ciudades A nivel global Y se vinculan Globalmente Vuelven otra vez A lo construido Y vuelven A reformular Lo construido En el caso De Lima Ese es un reto Indipensable Lima Va a tener Que enfrentar El cambio De la ruta De flujo Turístico Que va a ir Por Chincheros Hacia Cusco Lima va a tener Que reformular Sus atractivos Empresariales Sus atractivos De inversión Sus atractivos De visita Y Lima También va a tener Que mejorar Su relación Con el ambiente En este particular Con todo lo que va A significar Una costa Que ya no esté Contaminada Sino que sea Un atractivo Fundamental Para la recreación Y para la vía saludable De todos los limeños Y en general De los peruanos Que existen a Lima Por eso Yo creo que el proyecto Es un proyecto Muy positivo Que sienta nuevas bases Que plantea nuevas bases De relación Para el sistema urbano Y que va a permitir Un diálogo adecuado Entre la autoridad Metropolitana Las autoridades digitales Y el gobierno central Así como con el sector privado Porque es fundamental Una participación Del sector privado En dinamizar Este sistema urbano Específico Que es el sistema De la costa verde De acuerdo Bueno pues en eso Coincide con muchos De los planteamientos Que se han venido haciendo Y en efecto Digamos así como usted Lo plantea Estamos ante un desafío Que es un desafío De una auténtica Y mejor atribución Es otorgamiento De atribuciones Y competencias ¿No? Y que no No se tienda Pues a hegemonizar Exactamente Se trata de buscar Una nueva Un nuevo consenso En torno a qué hacer Con la costa verde Creo que hay un planteamiento Que está en el proyecto De ley Ese planteamiento Debe tener mayores aportes Puede ser Y debe ser mejorado En la comisión De descentralización Del Congreso Usted sabe que hay Una responsabilidad Entre las bancadas La bancada La bancada de Acción Popular Frente Amplio La tenemos a cargo A mí me corresponde En el próximo periodo parlamentario Tener la presidencia Y tanto de actual presidente Como por mi parte Tenemos la mayor voluntad De buscar la mayor De las concordancias Pero garantizar Los objetivos centrales Este es Que el sistema urbano Pueda responder A los nuevos desafíos Que tiene Lima Mirando la Lima No solamente De básicos milenarios Sino también de futuro Hacia el siglo XXI De acuerdo Muchas gracias Manuel Agner Rápidamente Segunda vuelta Javier Sotanada Bueno De mi parte Raúl Te pido Por favor Que no sea tan rápida Porque Se han dicho Varias cosas Que debo decir Lo voy a decir Muy rápido En primer lugar Se está trabajando Un plan De desarrollo Al 2035 En que El decano Del colegio De arquitectos Y representante Del colegio De arquitectos Participan En una comisión Consultiva En este plan Se plantea El borde costero De la región Lima Porque El decano Del colegio De arquitectos Ha planteado bien El tema Tenemos que ver La ciudad de Lima En función Del mundo Estamos En una realidad Globalizada Y uno de los elementos Fundamentales Es ese borde costero No voy a repetir Todo lo que se ha dicho Al respecto De otro lado Las instituciones Continúan En la gestión Anterior A la de Susana Villarán Se aprobó El plan Estructurador De la costa verde Ese plan Estructurador De la costa verde Determinó Los términos De referencia De los proyectos Que se están Ejecutando En la actual Gestión Con la participación De la autoridad Autónoma De la costa verde Emape construye ¿Qué se está Haciendo En este momento? Se está Haciendo Ya se ha Concluido Una primera Etapa Que va De San Miguel Hasta Magdalena Y ustedes Pueden ver La diferencia Los ciudadanos Que nos están Viendo y Escuchando En este momento Pueden ver La diferencia Una ingeniería Del siglo XXI Y no la ingeniería Precaria Y pobre Como muy bien Dijo El alcalde Eresi Que el gobierno Central En realidad Detrae los recursos Que debería tener Lima Y la tiene Alambre Este Pero si tenemos Dinero Tenemos 150 millones De soles Y eso que se ve De San Miguel A Magdalena Tenemos todo el dinero Hasta Chorrillos Lo que pasa Es que se ha caído Una licitación Nosotros estamos Dentro Estrictamente cumpliendo Con las normas De contratación Del estado ¿Qué contiene eso? Un malecón Que se puede visitar Que tiene ciclovías Que tiene servicios Higiénicos Tiene vías Tres vías En cada sentido Ustedes pueden ver Y tiene escaleras Para comunicar La parte alta Y la ciudad Esto vendría a ser Como plantear Una primera Trazo urbano De urbanización Y correspondía A los distritos Definir Qué hacer Dentro de los criterios De espacios públicos Sin privatizar Y en eso Hemos estado conversando Con los alcaldes Y ellos están Obviamente En esa línea Que es de la razón Que es de la técnica Lo que plantea El alcalde Heresi Son obras Complementarias Que no están Dadas En este momento Efectivamente Esos espigones Crear playa Hay la tecnología Para eso Pero yo hago Una sola observación No se puede hacer Modelos físicos De la Bahía de Lima Son modelos numéricos Y hemos visto Tristemente Para Lima Como hemos perdido La playa De la herradura Por esas rocas Que se enviaron A la rompiente Y barrieron La arena Hemos visto Como obras En barranco Han hecho perder La playa Barranquito Y entonces Cualquier operación En esa En la Costa Verde Merecería Como dice el alcalde Heresi Un plan Adicional Pero lo que se está haciendo Si es moderno Y cuando Tenemos la plata Lograremos Que efectivamente Lima Tenga Lo que debe tener Como la Costa Verde Como un primer paso En segundo Y finalmente Raúl Yo sé De la escasez del tiempo Con respecto A la ley Que el congresista Ha dicho Que puede ser Perfeccionada Y creo que Tiene toda la razón Creo que las razones De los alcaldes Deben ser atendidas Pero Si hay una cuestión Fundamental Para hacer cualquier plan Se tiene que tener Dominio Sobre el territorio Si no hay dominio Sobre el territorio Entonces ocurre Lo que está ocurriendo La presión inmobiliaria Y la presión De las invasiones En Lima Están haciendo A la ciudad No sostenible De tal manera Que el plan De desarrollo 2035 La primera cuestión Que debe tener Es empoderar Empoderar A la municipal En Lima Para que tenga Dominio Sobre el territorio Muchas gracias Vamos a Escuchar ahora A Jorge Ruiz De Somocurcio Que insistió En el momento Que tuvimos la pausa En que todo esto También Tendría que Considerarse Una asociación Público-privada E insisto Sobre todo En el hecho De la participación Ciudadana Que también Es central En esa línea ¿Qué cosa Quisiéramos Escuchar Nosotros O la sociedad Civil De la autoridad De la autoridad Que se cree Que sería Primero Que nos pueda dar Una imagen De futuro De Costa Verde Consensuada Cautivante Atractiva Moderna Para Lima En el siglo XXI Eso que nos expliquen ¿No? Que nos expliquen Que tendría Esa Costa Verde 200 metros De playa Playa continua En toda la costa En todos los distritos ¿No? Equipamiento Servicios Un gran barque Longitudinal En los que no sé Que sus Casi 20 kilómetros Equipamiento cultural Recreativo Que no es eso Que no vengan Esa imagen Ese sueño De la Costa Verde Como parte del sueño De la ciudad Que se está La ciudad nueva Que se está haciendo Luego a continuación Nos dirían Entonces ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se logra? Esta es distancia de gobierno ¿No? La actual Reformulada Reformulada De todas maneras Porque la que tenemos En esta venta Que no se ha llevado ¿No? Chordillo Medio Chordillo Ha vendido En gestiones anteriores ¿No es cierto? Barranco Ha vendido casi todo En gestiones anteriores Miraflores Es quien mejora Conservado Ha defendido su costa Tiene ahí el museo El lugar de la memoria Tiene el equipamiento deportivo Está el Arcomar San Isidro Tiene muy poco para vender No ha vendido ¿No? San Miguel Nos acabas de contar De confirmar Que quieren hacer un acuario ¿No? Ahora yo Ante paréntesis Digo ¿Qué hace el museo De vivienda Haciendo acuarios? Es otro tema Otra discusión Pero un acuario Está bien En la costa ¿No? Entonces Ese es el modelo Que ya no vamos a hacer Entonces No digan Con esta imagen nueva De costa Con playa Con espigones Con equipamiento cultural Deportivo Borde creativo Etcétera ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Lo hemos estimado Se estimado Si habla tú Lo dijiste también Salvador Entre 500 y mil millones De dólares Que no tiene el gobierno Que no tiene Hay que hacer Lo que se han hecho En bordes costeros Es exitoso Lo que se ha hecho En Puerto Madero Lo que se ha hecho En Guayaquil Lo que se ha hecho En Barcelona ¿No? Son alianzas Público-privadas Y con el gobierno central Una cosa que le ha faltado A esta gestión Es aliarse con el gobierno central Una buena alianza Con el gobierno Que tiene que tener recursos En el caso del transporte Por ejemplo ¿No? Y poder hacer Esta nueva imagen De costa Creo que de ese modo Si podemos estar hablando De algo exitoso Que en corto tiempo Pueda hacer De este borde Costebrun Borde de metrópolis No de provincia ¿No? Y provincia jalonada Vendía pedacitos ¿No? Por lotes Que es lo que tenemos ahora Es que es un encabezamiento Sobre todo racional ¿No es cierto? Que no tiene Ningún afán De protagonismo De nadie Básicamente El protagonismo Es la costa El protagonismo Es la propia ciudadanía Digamos Que puede gozar De esto ¿No? Y en donde En efecto La pregunta Siempre será ¿Cuál es la normativa Con relación A la instalación Del sector privado Y en qué áreas Y en qué aspectos ¿Verdad? Don Jorge Muñoz Bien Muchas gracias Don Raúl Yo he escuchado Con atención Los conceptos Que ha vertido El congresista Damert Él ha hablado Que estamos hablando Un sistema Urbano Y la verdad Que el proyecto De ley Que se ha presentado No tiene Un sistema Urbano ¿Qué es un sistema? Es un conjunto Ordenado De partes Que van Buscando Una determinada Finalidad Eso no existe En la norma Me hubiese escuchado Me hubiese gustado Escuchar Hablar Del tema Confiscatorio Y eso sí Me preocupa Muchísimo Porque el proyecto Presentado Por el congresista Damert Y otros congresistas Es un proyecto Confiscatorio Que afecta Directamente El artículo 70 De la constitución Lima Metropolitana En algún momento Tuvo unos terrenos Que fueron entregados A la sociedad De beneficencia De Lima Por una ley Una ley Muy parecida A esta La 29.631 Le quitaron Esos terrenos Y Lima Metropolitana Ha defendido Esos terrenos Diciendo que esa ley Era confiscatoria Entonces No podemos tener Actitudes incoherentes Deberíamos tener Una actitud Única y coherente ¿Para qué? Para poder construir Lo que todos Queremos construir De esta mesa Sale un consenso Necesitamos que La Costa Verde Sea un espacio Recreativo Realmente Al servicio De los ciudadanos Y que Lima No viva De espaldas A su Océano Pacífico Que podamos disfrutar Era lo que le pasaba A Barcelona Antes de las Olimpiadas No disfrutaba De su mar Miraba hacia adentro Miraba de espaldas Al mar O vivía de espaldas Al mar Entonces Hoy en día Tenemos que buscar Elementos De consenso Que nos permitan Disfrutar La Costa Verde Pero disfrutar De una manera Adecuada La gran pregunta es ¿Esto se hace Solamente con intervención Del Estado? Yo creería que no Porque el Estado Ha demostrado Que tiene ciertas eficiencias Deberíamos tener Nosotros Una normativa Y ahí si viene El tema del sistema Desarrollar normas Desarrollar ordenanzas Que permitan Una inversión Ordenada Hoy en día Tenemos una ordenanza Que es la 1414 Que es un candado En la Costa Verde No se puede hacer Nada Absolutamente nada Si no se tiene Un permiso De la Municipalidad Metropolitana Y esa es la 1414 Que fue una suerte De péndulo Porque en su momento Cuando todas estas cosas Que hemos descrito Sucedieron De malas concesiones O de malas cosas En la Costa Verde El alcalde Castañeda Llegó al extremo El tema Y al final de su gestión Decidió generar La 1414 Que es un candado Que no permite hacer nada Eso tampoco es bueno Nosotros hemos planteado ¿Vale? ¿Hubo excesos antiguos? Sin duda que sí Pero en ningún extremo Del péndulo Don Raúl Es positivo Entonces lo que tenemos Que construir Es sí Una respuesta Para todos Y para el servicio De los ciudadanos No solamente tenemos Que mirar la ciudad Al 2035 Como ha dicho El arquitecto Sotanal Yo creo que también Eso es importante Pero tenemos Algunas metas Más cercanas El decano Del colegio de arquitectos Ha mencionado Los panamericanos El 2019 Está a la vuelta de la esquina Si no hacemos Obra Si no tenemos Un consenso Si no protegemos El acantilado Eso va a ser Un desastre Ahora Nosotros le hemos pedido Al primer ministro Una transferencia De dinero Se nos ha informado Extraoficialmente Que había una transferencia De 10.5 millones De soles Para poder Apuntalar Los acantilados Y eso Todavía Nadie nos ha informado Formalmente Este tema Perfecto Eso va a ser muy bueno Porque no puede ser Que los alcaldes Nos informemos O sepamos Por conversaciones O por periódicos Entonces Al final Bueno Escuchen RPP Somos los convidados De pie Nosotros escuchamos RPP Todos los días Don Raúl Es un must De todas maneras Es un comercial Que me mandas Estimado Jorge Recién nosotros Estamos preparando La documentación Y precisamente Voy a hacer Una ronda De reuniones Con los alcaldes Para informarles Lo que vamos a hacer Comienzo el lunes Con el alcalde Eso va a ser muy bueno Javier Y eso es un poco Lo que hemos siempre buscado Muy bien Que todos los actores Podamos estar contribuyendo A una mejor costa verde Alcalde Salvador Eresi Muchas gracias Don Raúl Yo creo que Este es un momento Importante Para generar Un punto de quiebre En la costa verde Y creo que Dado el crecimiento Que ha experimentado El país Y que se está invirtiendo A nivel de gobierno central En la línea 2 Del metro 6.500 millones de dólares Se ha invertido En la línea 1 Aproximadamente 4.000 millones de dólares Yo sí creo Que el Estado El gobierno central Además es su obligación Brindarle a los ciudadanos Salud pública Esparcimiento Tiene la obligación De dotar de recursos A la capital De la república Para hacer su gran Proyecto recreacional De playa para todos Teniendo a la Bahía de Lima Como un referente Pero pensando también Que desde Pucuzana Hasta Ancón Hay un sistema De playa recreacional Que se le puede ofrecer Al mundo Como una alternativa Competitiva Hay que mirar Los grandes ejemplos Que se han realizado En el mundo En Barcelona Desde 1986 A las Olimpiadas Del 92 En 6 años Se produjo Esa transformación Y se produjo En 6 años Porque el gobierno central Y el gobierno regional Y el gobierno local Hicieron un convenio De trabajo conjunto Y le dieron los recursos A Barcelona Fue una inversión De más o menos 500 millones de dólares Y Barcelona Es un referente Es la ciudad Número 11 En la esfera De las ciudades De la Europa De la obra actual Porque ahí lo que El factor que Hegemoniza Y lleva A la unidad De criterios Es el turístico Fundamental Así es Así es Y entonces Es el que el Perú No Y Lima Concretamente No ha sabido Aprovechar todavía Entonces Yo creo que Yo pienso Más que una alianza Privada Creo que este es el momento De la inversión Pública Para generar Ese gran espacio Donde podamos tener Espigones Donde pueda La gente ir a pescar Donde los surfistas Tengan playas Para hacer su surf Donde la gente pueda Caminar Correr Montar bicicleta Nosotros queremos Una visión De la Costa Verde En donde toda Lima Pueda respirar Esta ciudad Que los estresa Y para eso Se necesita Un plan Un plan integral Que no se tiene Y un plan integral Que costaría Aproximadamente 50 a 60 millones De dólares En el que se tiene Que convocar A grandes expertos Internacionales Hay ejemplos En Barcelona En Tel Aviv El malecón de Guayaquil Puerto Madero Como se le ha ganado Terreno al mar En Amsterdam En Dubai Lo que hay Lo que tiene que existir Es liderazgo Para tocarle la puerta Al gobierno central Y dotar del recurso Que necesita La Costa Verde Que no estamos hablando De un presupuesto Que esté fuera Del alcance Del gobierno central Estamos hablando De 100 millones de dólares 120 millones de dólares Al año En los próximos 8 años Son mil millones de dólares Que son suficientes Como para que La inversión pública Pueda atraer Ordenadamente Inversión privada Y terminar Y culminar En 8 años El gran proyecto Recresional de Lima De la Costa Verde Para todos Muy bien Bueno pues Finalmente Vamos a escuchar A don José Enrique Ariste Chávez Estamos ya Con el tiempo vencido Pero Hay que pensar En hacer Ciudad Abajo Esto quiere decir Usar todos Los componentes Que requieren Digamos Para garantizar Su sostenibilidad No debe ser Más una vía Solo de pase Como está Hasta el momento No solamente Debe ser Temporal A la que poco a poco Se le puso Algunas cositas Y no debe ser Solo temporal Solo para el verano Pensar ya En hacer ciudad En la parte inferior Y esto significa Que hay costos Y esto significa Cómo se va a financiar No podemos apostar Solamente en el Estado Creemos que hay que Dar la oportunidad A la inversión privada Es sumamente importante Que se comprometa A la inversión privada Y hacer suyo Y así mismo Hay que permitir Que el plan Digamos Nacional de Lima Que participe En todos los grupos políticos Inversión privada No en las condiciones Que nosotros vemos Así es Esa inversión Es negativa Recorta la costa Hablamos de Tiene una inmediatez Concesiones Concesiones controladas Hablamos de Concesiones controladas O sea La inversión Debe ser Priorizándose El bien común Frente Digamos Al tema Solamente De inversión Pensando en la rentabilidad Del consumismo No No va por ahí Va por el bien común Un buen ejemplo El Alcomar El Alcomar El Alcomar Es un buen ejemplo Entonces eso Que fue Una gran idea Ahora recuerden Ustedes Todo lo que costó Porque hubo Efectivamente oposición Y justamente Don Raúl La gente le tiene miedo Al cambio Eso es verdad Lo que hay que pensar También Digamos Don Raúl Es el tema Digamos Que va a pasar En estos próximos años Cuando se termine Digamos El aeropuerto Y sea la vía De ingreso a Lima A través de la playa Porque seguimos Incentivando El uso del vehículo Pequeño Vehículo privado Ya hoy colapsó Digamos Este circuito Y de acá 4 o 5 años Ya cuando terminemos El aeropuerto Esto es un tema Que hay que ya Comenzar a pensar En transporte masivo De calidad Es un asunto Que tiene Gran urgencia Porque desde el punto de vista Como decía El alcalde Estamos muy cerca Y usted también Muy cerca De varios acontecimientos En los que la ciudad Ya tiene que Desenvolverse Bueno Muchísimas gracias Tengo que dejar constancia De que en efecto En el caso Del Alcomar Fue el alcalde El alcalde distrital Que decidió Si no No hubiera salido Fue Alberto Andrade Y el gran alcalde En ese momento Así es Don Alberto Andrade Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Creo que Vamos a continuar En este tema Sobre todo Para sensibilizar Y para que la opinión Pública No se quede Digamos No sea solamente Espectadora De sorpresas Sino que también Tenga Una participación directa Y también Se despejen Muchas preocupaciones Del sector privado En este debate Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Diez y un minuto De la mañana Como siempre Después de esto Diálogos de fe De la mañana De la mañana ¡Gracias!